¿No te molesta que Lupillo siga teniendo el tatuaje de Belinda? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta que varios han querido saber y la verdad no me molesta. De hecho creo que le molesta más a la gente que no te conoce personalmente más que a mí. Yo creo que si ella fuera una mujer digamos fea o algo por ese estilo, o sea, quizás sí, pero es una mujer muy guapa. El que le hizo el tatuaje, la verdad, mis respetos porque salió increíble el tatuaje. O sea, tú ves la foto del tatuaje, o sea, la foto, foto y casi idénticos. Entonces yo le dije mira a mí no me molesta, es tu cuerpo. Fue el pasado. Fue el pasado que es lo que importa. Pasado, pasado. Que no cantara. Pero la neta, la neta, yo sé que ya pronto te tengo que dar tu lugar y tengo que darte tu respeto. Y yo sé que a ti no te molesta porque nunca me lo has dicho. Nunca me has dicho nada, la verdad. Yo no tengo por qué mentir ni hacerla quedar bien. Pero nunca me ha dicho nada, nada, nada. Entonces, este, por suerte y por bendición puedo decir yo, nos cayó una oferta de una compañía láser que me lo puede quitar y me pagan por quitarmelo. Entonces, para acabarla. Para acabarla y chingar. Entonces, yo ya me lo iba a quitar de todos modos, yo se los juro. Este, porque hay mucha gente que a lo mejor se hace un tatuaje en algún tiempo de su vida y se arrepienten y no hayan como quitárselo. Entonces, yo dije yo, pues yo me lo voy a tratar de cierta forma para respetarte y darte tu lugar como mujer, primero, como debe de ser. No porque sea Mandilón ni nada, soy hombre que le voy a ir su lugar a mi mujer. Y es mi mujer. Entonces, pues salió esa onda y después salió una oferta allí de que, ¿te lo quitamos? Ah, le dije, ¿y cuánto me cobran? No, te vamos a hacer una oferta para pagarte y para quitártelo. Hay que recibir la feria. Nos vamos de vacaciones. Nos vamos a ir a París, chingue a su madre. La gente, ¿qué opina? La gente, ¿qué opina? ¿Si me lo quito o me lo dejo? A ver, este es un muy buen algoritmo, ¿no? Sí. Que la gente empiece a decir si me lo quito o me lo dejo. Pues aquí dices, sí Lupillo, dale su lugar. Sí, claro. Siempre, always.